Hola, agentes inmobiliarios. ¿Sabéis en qué momento surge el derecho de la agencia inmobiliaria al cobro de sus honorarios profesionales? ¿Qué pasa si la compraventa no llega a buen fin en la notaría o alguna de las partes hecha atrás? ¿Te gustaría cobrar toda tu comisión en arras y no tener que esperar a la notaría? ¿Sabías que es posible y perfectamente legal cobrar todos tus honorarios en las arras? Vamos a verlo. La respuesta ha sido establecida de forma unánime por la doctrina y la jurisprudencia. El derecho al cobro de los honorarios del agente inmobiliario surge en el momento en el que pone a las partes de acuerdo en el objeto, es decir, en la propiedad inmobiliaria y en el precio. Este acuerdo podrá ser verbal o escrito, es decir, que vale el apretón de manos o el mero acuerdo por teléfono, por whatsapp, email y por supuesto por contrato de arras, que es lo más recomendable porque el contrato verbal tiene una mayor dificultad aprobatoria en cuanto a la existencia y el contenido del acuerdo. Lo más habitual, como decimos, es que se plasme por escrito en un contrato de arras, así que puedes perfectamente en ese momento cobrar tus honorarios íntegros. La ley así lo establece. Por tanto, y en base al artículo 1450 del Código Civil, el devengo de tus honorarios, es decir, el derecho a cobrar tu comisión, surge en el momento en el que hayas conseguido que las partes se pongan de acuerdo en la cosa, esto es en la propiedad inmobiliaria en cuestión y en el precio, aunque ni la propiedad ni el precio se hayan entregado en su totalidad. Cabe destacar que el agente inmobiliario no está obligado a responder del buen fin de la operación, pues este resultado ya es independiente de la voluntad de la gente. Esto implica que formalizadas unas arras gracias a la intermediación de la gente, surge ya el derecho de este al cobro de sus honorarios, por haber desplegado precisamente la actuación que le resulta exigible. Y esto es así, aunque posteriormente no se eleve a escritura pública la compraventa, puesto que el que las partes se personen en notaría y den cumplimiento a las obligaciones que contrajeron en el contrato de arras, no depende ya de la voluntad de la gente. Es decir, si tal escritura no se otorga por causa imputable a cualquiera de las partes, el agente no pierde su derecho al cobro de los honorarios devengados, debiendo procederse a su abono. Por ejemplo, imagina que en vez de agente inmobiliario eres abogado matrimonialista y pones de acuerdo al exmarido y a la exmujer en los términos de su divorcio. Ambos firman el acuerdo y tú cobras tus honorarios, pero luego resulta que el exmarido no le paga a la exmujer la pensión. Obviamente no tendría ningún sentido que la exmujer te pidiera que le devolvieras tus honorarios porque su exmarido no cumple con sus obligaciones, ¿verdad? Ni tampoco tendría sentido que te retrasara el pago de tus honorarios para dentro de unos 10 años después de que el exmarido le haya pagado efectivamente la pensión. Entonces, ¿por qué hay agentes inmobiliarios que cobran todo o parte de sus honorarios en notaría? Pues opción 1, quizás no se han enterado todavía de que tienen derecho a cobrar en arras. O opción 2, porque tal vez las arras que han pedido no son suficientes para cubrir sus honorarios. Con respecto al supuesto 1 de las agencias que no saben que tienen derecho a cobrar en arras o que a pesar de saberlo eligen cobrar en notaría, es importante añadir que hay un principio contable que protege la tesorería de cualquier empresa, por pequeña que sea, que dice, cobra lo antes posible y paga lo más tarde posible. ¿Quieres proteger la tesorería y flujo de caja de tu negocio inmobiliario? Si es así, actúa con arreglo a este principio y cobra tus honorarios en arras. Con respecto al segundo supuesto, ¿qué pasa si la cuantilla de las arras no es suficiente para cubrir tus honorarios? Veamos. Si el banco financia como máximo el 80% de la operación, eso significa que el comprador tiene que tener el 20% restante ahorrado. Un 20% siempre cubre tus honorarios del 6% masiva. Por tanto, ¿qué impide que el comprador entregue un 20% de arras? Absolutamente nada. La mayoría de las veces simplemente no lo dan porque no lo pedimos, pero si miramos por los intereses de los clientes y resulta que llegados a este punto, es obvio que a uno le interesa comprar y a otro le interesa vender, ¿qué mejor manera de afianzar esa compra-venta que entregando al menos un 20% de arras? Por tanto, interesa que tú como agente inmobiliario transparente especifiques esta cuestión antes. ¿Dónde? Pues en el encargo de venta con el propietario, en el documento de reserva contra oferta y en las propias arras. Así te cubres totalmente ante un posible vendedor o comprador díscolo que no quiera pagarte o que intente retrasarte el pago al día de la notaría. El día de las arras pidiera al comprador que pague el importe total de las arras en vez de en un solo pago al propietario segregado en dos cheques o dos transferencias, una a tu nombre o en tu cuenta por tus honorarios y el resto para el propietario en un cheque o transferencia a su cuenta bancaria. Es en las arras y no en la notaría donde tienes más control y ventaja sobre la operación, no en la notaría donde ya estás en desventaja y queda en las manos del comprador o vendedor el que quiera hacerte un simpa o tenga bien pagarte. Os recordamos que en Keller Williams CPI Gestión todas nuestras agencias y agentes inmobiliarios autónomos están a vuestra disposición para cualquier colaboración. ¿Te ha parecido útil esta información? Síguenos en redes, dale a me gusta y compártela con quien creas que le puede ayudar. ¿Te gustaría formar parte de la mayor red de agentes inmobiliarios del mundo? Pincha en el enlace de la descripción del vídeo y podrás autoagendarte una videollamada informativa, por supuesto. ¿Y te gustaría tener sesiones de asesoramiento legal o coaching inmobiliario conmigo o adaptar toda la documentación y procesos de tu inmobiliaria para cobrar tus honorarios en arras? Pincha también en el enlace de la descripción del vídeo y podrás autoagendarte una videollamada conmigo. Seguid cuidándoos mucho y recibid un fuerte abrazo mío y de todo el equipo Keller Williams CPI Gestión.